¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca! Por si no me conoces, me presento. Me he conocido en Netflix Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo el caso de Leino Hara, ocurrido en Irlanda en 2012. Pero antes de empezar, debo deciros que es un caso muy fuerte y por ese motivo estará muy censurado. Que va a estar desmonetizado igual, pero oye, por intentarlo que no quede. Y sé que me hago muy pesada con esto, pero todas las fuentes consultadas están aquí abajito en la descripción. Y lo digo porque siempre sale alguien en plan de, pero esto no me cuadra, pero esto no sé qué, pero esto... Revisa las fuentes. Si no te cuadra algo, revisa las fuentes, ¿vale? Maritrine, no me toque las narices a mí. Gracias. Y bueno, así que si no me enrollo más y si queréis saber qué le pasó a Elaine, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. En el año 2013, un hombre que lo tenía todo fue acusado de cometer un terrible crimen. Tenía un buen puesto de trabajo, muchos amigos, mucho dinero, una familia perfecta, dos hijos. Lo tenía prácticamente todo en su vida. Y por ese motivo muchas personas se pusieron de su parte. Creían que la acusación era un error y que él no era capaz de algo así. Pero cuando las evidencias vieron la luz, se dieron cuenta que durante años habían vivido una mentira. Y que esa persona no era lo que parecía. Es ahí donde empieza el misterioso caso de hoy. Elaine O'Hara nació el 17 de marzo de 1976 en Irlanda. Siendo la mayor de los cuatro hijos del matrimonio de Elaine y Frank O'Hara. De ella sabemos que tuvo una infancia feliz, sin sobresaltos. Vivió junto a su familia en una zona de clase media alta al sur de Dublín. Y se dice que era cariñosa, divertida y alegre. Le encantaba hacer amigos, pero especialmente le gustaba jugar a padres y a madres. Según su familia, siempre tuvo un gran instinto maternal. Incluso cuando era pequeña. Su madre era profesora y todos los días estaba en contacto con niños. Con lo cual Elaine quería ser como ella. Quería estudiar magisterio, estar con niños, dedicarse a algo relacionado con ellos. Y su sueño desde ese momento fue ser como su madre. Sin embargo, muy pronto llegarían los problemas. Y es que en su infancia le diagnosticaron una dislexia muy severa. Este hecho llegó incluso a traerle problemas para comunicarse con otras personas. Ya que pronunciaba algunas palabras de un modo distinto. Y los niños se empezaron a burlar de ella. En un principio este asunto no le molestaba mucho. Sí, se reían, hacían bromas con esto. Pero a ella no le importaba. Sin embargo, llegado al instituto, las cosas cambiaron. Ahora el problema no era su dislexia, sino todo lo que la rodeaba. Su físico, su forma de ser, sus sueños. Todo lo que a ella le importaba, a sus compañeros, les parecía de risa. Pero aún así esta chica no expresó su sufrimiento. No le contó nada a sus padres, a los profesores, a los amigos. Y durante varios años creyó que ella sola podía lidiar con esto. Iba a clase, atendía, aguantaba lo que podía. Y después volvía a casa y se callaba. Pero a los 15 años todo estalló. Su mejor amigo falleció en un accidente de coche. Y sin su apoyo, Elaine se vino abajo. Empezó a todo lesionarse en zonas de su cuerpo que los demás no podrían ver. Y a los 16, el dolor que sentía era tan grande, que se encerró en el baño de su casa e intentó quitarse la vida. Pero su madre la encontró. Y la llevó inmediatamente al hospital más cercano. A partir de ahí empezó a recibir seguimiento psicológico. Y se le asignó a un psiquiatra que la iba a acompañar durante casi 20 años. El doctor Claire. Esta persona en poco tiempo detectó lo siguiente. Según él, Elaine O'Hara era una persona muy vulnerable. Era fácilmente manipulable, era muy sumisa. A partir de aquí no se puede diagnosticarla bien. Si con trastorno límite de personalidad o con trastorno depresivo recurrente. Sin embargo, sea como fuere, le mandó muchísimos medicamentos. Los cuales la dejaban dormida. A medida que iba creciendo, aparecieron más problemas. Asma, diabetes y su autoestima cayó en picado. Cuando se graduó, tenía pensado estudiar magisterio. Ser profesora, estar con niños. Pero por desgracia, no sacó buenas notas. Sí, eran notas buenas. Pero por desgracia, no eran suficientes. Así que sacó un curso y empezó a trabajar en una guardería de Bali Black. Sin embargo, el sueldo no era suficiente. Con este, no llegaba fin de mes. Así que se buscó otro empleo a media jornada. En un kiosco ubicado en Black Rock. Está en la guardería, en el kiosco. Y en este último lugar, se convierte en una trabajadora muy importante. Le dan una copia de las llaves. Le dejan total libertad. Y en principio, todo le va muy bien. Su vida va remontando, va mejorando. Pero en 2002, su madre fallece. Y una vez más, tiene una recaída. Con la muerte de su madre en marzo de 2002, su mente colapsa. Y sufre dos intentos de suicidio que casi le cuestan la vida. Uno en 2005 y otro en 2006. Tras el último intento, su psiquiatra, el Dr. Claire, le dio más horas de visita. Y también, le hizo un seguimiento más constante. La ve más a menudo, le da más medicación. Y entonces descubre que Elaine tiene un secreto muy oscuro. Y es que está obsesionada con convertirse en la esclava de alguien. Quiere que la secuestren, que la mordacen, que la golpeen, que la apuñalen. Quiere que otra persona la haga pasar por un infierno. Pero a este punto, volveremos más adelante. Este psiquiatra descubre cosas espeluznantes. Pero en 2007, la terapia se detiene. Ya que el hombre fallece. Y Elaine sufre una recaída. El hospital, de forma casi inmediata, le pone otro psiquiatra. El Dr. Matt Murphy. Pero Elaine no lo acepta. No quiere verlo, quiere dejar la terapia. Ya está cansada. Pero gracias a Murphy, remonta rápidamente. Le quita la medicación, da otro enfoque a la terapia. Y Elaine, durante varios años, vuelve a ser la de antes. De 2007 a 2012, según su familia, da un cambio impresionante. Y además, en ese tiempo, no solo tiene dos trabajos. Sino que además, decide que por las noches volverá a estudiar. Quiere ser maestra de escuela Montessori. Y para ello, tiene que hacer unos exámenes. Inca a los codos, está más positiva, más abierta con los demás. Pero el verano de 2012, sufre una recaída. Y voluntariamente, decide ingresar en el hospital de San Edmundbury. Estuvo allí durante algún tiempo. Y a medida que iba mejorando, le iban dando más y más espacio. De hecho, a inicios de agosto, le permitieron recuperar uno de los dos trabajos. Concretamente, el del kiosco. Está en el hospital, sale a trabajar, regresa allí. Puede hablar con la familia, con amigos, dar paseos. Está más o menos libre. Y finalmente, el 22 de agosto, le dan el alta. Su estado de ánimo, volvía a ser el de antes. Volvía a estar contenta, con ganas de divertirse, de ver el mundo, de estudiar, de trabajar. Y su padre, Frank, fue quien le ha recogido el hospital. De hecho, es gracias a él, que sabemos lo que hizo ese día. Por la mañana, padre e hija van juntos a poner flores a la tumba de su madre. La cual se ubica en el cementerio de Shangana, en Dublín. Y desde entonces, el padre nota algo extraño. Y es que su hija, estaba muy pegada al móvil. A mediodía, van a la casa de este hombre. Y ahí se reúnen con el resto de la familia. Están el padre, Frank, algunos hermanos, su sobrina. Y también, la nueva novia de su padre, Sheila. Quien además, era prácticamente vecina de Elaine. Comen todos juntos y todo va bien. Pero sobre las cuatro, más o menos, Elaine se tiene que ir. Al día siguiente, 23 de agosto, será voluntaria junto a Sheila, en un festival. El cual, se lleva a cabo en Dublín. Tiene que madrugar, tiene que estar despejada. Y está tan ilusionada, que no puede esperar. Así que la propia Sheila, se ofrece a llevarla a casa. Y como son vecinas, Elaine, acepta. Suben al coche de esta mujer, van hasta la casa de Elaine. Y una vez allí, se despiden. Y quedan en verse, al día siguiente, a las 7 y 15 minutos de la mañana. Pero llegada la hora, Elaine no da señales. Sheila la llama por teléfono, le manda mensajes, va a su puerta, llama al timbre, da golpes. Pero Elaine sigue sin responder. Así que Sheila se va sin ella. Llegada la tarde, Elaine sigue sin decir nada. Así que el padre, con una llave de repuesto, entra en su casa. Y se da cuenta de que todo está como siempre. Está todo ordenado, bien puesto. Pero hay un pequeño detalle, que al padre le parece muy extraño. Y es que el iPhone de su hija está en la cocina, cargándose. Y Elaine jamás se iría sin él. Piensa que quizás se ha levantado tarde. Y con las prisas, se lo ha dejado en casa. Quizás sigue en el festival, quizás está con alguien entretenida. Así que por si acaso, va al parking de su hija. Y ve que su coche no está allí. Lo cual confirma su hipótesis. Quizás se levantó tarde, se fue corriendo, se dejó el móvil. Y ya al día siguiente, dará señales. Pero llega el día 24, y Elaine sigue sin aparecer. Y por tanto, el padre llama al hospital, pensando que quizás ha vuelto a ingresar. Pero desde allí, le dicen que no sabe nada de ella. Y que lo mejor que puede hacer, es llamar a la policía. Las primeras 24, 48 horas de la desaparición de alguien, son cruciales. Por lo que la policía esté buscando a Elaine, la familia no se puede quedar quieta. Así que se reparten tareas, y se ponen a buscarla por todas partes. Recorren sus calles favoritas, las tiendas a las que va, los parques, los senderos. Y por supuesto, van a buscarla al cementerio de Shangana. Ese cementerio está en un parque que recibe el mismo nombre. Es una zona muy grande, con parques, senderos, puentes. Pero aún así, Elaine, siempre iba al mismo sitio, al cementerio. Y en efecto, en el parking de este, se encuentra su coche. Así, en cuanto lo ven, la familia llama a la policía. Cuando llegan los agentes, registran toda la zona. Y por supuesto, el vehículo. Y dentro de este, encuentran lo siguiente. Dos paquetes de tabaco, de dos marcas distintas. Un mechero, y un cargador de móvil, que no era iPhone. Con esta información, el viernes 31 de agosto, la policía registra su casa. Buscan más pistas, con quién se pudo ir, a dónde, por qué. Y lo que encuentran, demuestra que durante años, nadie conoció a Elaine, de verdad. Y es que, al parecer, en un cajón, tiene una gran colección de juguetes. Pero no estamos hablando de objetos típicos. Esposas, alguna correa, algún plumero. Estamos hablando de prácticas un poco más fuertes. Cadenas de metal, candados, un vestido de PVC, ropa de cama muy sugerente, una cuerda, una máscara de gas. Y entre todo esto, había una libreta donde Elaine apuntaba a sus gustos. Esta historia es cada vez más y más turbia. Así que la policía pide las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la calle de Elaine. Piensa que quizás desapareció el 23 de agosto. Pero en realidad, la encuentran saliendo de casa a las 5 de la tarde del día 22. Se despide la familia a las 4 en punto. A las 4 y media, más o menos, vuelve a casa. Y a las 5 sale sola, con un móvil en su mano que en realidad no es el suyo. Detalle que más adelante será muy importante. Busca en los registros si Elaine tiene otro móvil. Pero la mujer solo tiene su iPhone. Así que lo que hacen es buscar testigos en el parque de Shangana. Y encuentran a dos hombres que supuestamente creen haberla visto. El primero es un sujeto que dice haberla visto llorando sobre una tumba del cementerio. No sabe si es ella o no, pero según él, se parecían muchísimo. Y el segundo es un sujeto que se cruzó con ella a las 5 y 40 minutos. Según él, esta mujer le pidió indicaciones para llegar hasta un puente que pasaba por encima de las vías del tren. Es ahí cuando surge la primera hipótesis. Y es que Elaine se ha quitado la vida. Le dieron el alta antes de tiempo y ella tuvo una recaída. Está contenta con la familia, muy animada, pero cuando llega a casa, tiene un bajón. Ella agarra las llaves, se sube al coche, va al cementerio, se despide de su madre y después decide dirigirse a unos acantilados para lanzarse al mar. Sin embargo, sabe llegar hasta allí a través de un puente. Pero al no encontrarlo, le pide indicaciones a este sujeto. Habla con él, encuentra el puente y a partir de ahí va a los acantilados. Esa historia podría tener sentido, pero según la familia, hay puntos que no quedan claros. Para ello, Elaine ese día estaba muy contenta. Estaba muy motivada con el trabajo, con los estudios, con progresar. Y el festival le hacía muchísima ilusión. Y en segundo lugar, nadie estaba teniendo en cuenta que en su mano tiene un móvil que no era suyo. Pero el tiempo pasa y a la policía estas preguntas no parecen importarle. Así que en 2013, este caso estaba a un paso de ser olvidado. A partir de este punto, llega una cronología de eventos muy siniestra. El martes 10 de septiembre de 2013, el pescador William Fegan fue al embals de Bartri junto a su hermano y a un amigo. El nivel del agua estaba muy bajo, pero la idea era pescar. Y entre risas, se encuentra una cosa que parece brillar. No saben qué es, no tienen ni idea. Pero con la broma, se retan unos a otros a ver quién lo pesca primero. Se empujan, van con el cachondeo. Y ese algo que brilla parece ser un kit de juguetes. Hay esposas, ataduras, una mordaza, una venda para los ojos y ropa muy sugerente. Los tres amigos siguen de broma, así que agarran todo el pack y lo abandonan en una esquina. Sin embargo, a las siguientes horas, William no estaba convencido de esto. Cuando posees esta clase de objetos, no vas a un embals a tirarlos, sino a un contenedor. No recorrerás varios kilómetros para tirarlo por un puente. Así que el día siguiente, miércoles 11 de septiembre, regresa al lugar, lo recoge todo y lo lleva a la comisaría más cercana. Concretamente, a la de Roundwood. Es ahí donde el oficial James O'Donog registra el hallazgo. A toda la comisaría le parece una broma. Creen que eso es basura, que un loco lo ha tirado ahí porque sí. Pero a James también le parece muy raro. Así que por si acaso, lo registra muy bien todo y al día siguiente va al embalse para ver si encuentra algo más. Sin embargo, para entonces, el agua estaba muy turbia y no podía ver qué había al otro lado. Con lo cual, deja el tema aparcado y sigue adelante con otros casos. El tiempo pasa y llega el viernes, día 13. La entrenadora canina Magali Beckner iba todas las semanas, acompañada por sus perros, a la montaña Kilaki. Siempre hacían la misma ruta. Mismos senderos, mismos caminos, mismos puentes. Pero ya hacía dos semanas, uno de los perros desaparecía por unos minutos y volvía con un hueso. Magali pensaba que cerca de allí habría un animal muerto. Pero el viernes, día 13, el perro regresó con un hueso de gran tamaño. Y en su mente, eso no podía ser un animal. Y por ello sacó el teléfono y llamó a la policía. Tras buscar un poco por la zona, los agentes encuentran restos humanos. Concretamente, dos terceras partes de un cuerpo. A las pocas horas, los patólogos se ponen manos a la obra. Y dicen que esos huesos pertenecen a una mujer de entre 25 y 40 años. Y otra cosa muy interesante, es que determinan que murió hace un año. Por desgracia, estos huesos son simplemente eso. La carne ha desaparecido. Y dar con el ADN es algo muy complicado. Así que deciden usar los registros dentales. Y desde la doctora Mary Clark, descubren que estos son los restos de Lane O'Hara. Durante un registro hecho en su casa, descubrieron gran cantidad de juguetes. Con lo cual parece muy claro que ambos hallazgos pertenecen al mismo caso. Por ese motivo, a la gente James O'Donog se le ocurre una idea. El lunes día 16, manda un equipo de buzos al embalse. Pide que busquen por toda la zona. Porque estás seguro de que hay algo más. Y en efecto, a las pocas horas, encuentran lo siguiente. Una máscara de bondage de cuero. Un inhalador. Un cuchillo. Más esposas. Más mordazas. Y un juego de llaves con tarjetas de supermercados. Así que al día siguiente, día 17, él mismo llama a los supermercados. Y descubre que todas las tarjetas pertenecen a Lane O'Hara. Es ahí cuando se crean dos nuevas líneas de investigación. La primera es seguir en el embalse. Seguir buscando cosas, revisando todo. Y mientras lo están haciendo, encuentran un teléfono Nokia. Y en segundo lugar, vuelven a la casa de Lane y lo registran todo. Se llevan su ordenador, su móvil. Y por si acaso, mueven los muebles. Y al levantar el colchón y darle la vuelta, ven que éste tiene agujeros y manchas de sangre. No es sangre suficiente para ser la escena de un crimen. Pero aún así, toman muestras. Y ahí descubren que la sangre pertenece a Lane. Pero que junto a ésta, hay ADN masculino. Un ADN que no tiene coincidencias con ninguna base de datos. La policía tiene algo muy claro. Y es que Lane estaba metida en cosas turbias. Se estaba viendo con alguien. Y esta persona seguramente acabó con su vida. Así que para descubrirlo, registran su ordenador. Y los dos teléfonos móviles. Su iPhone y el Nokia. El cual milagrosamente consiguen revivir. Pero debo deciros que nadie estaría preparado para lo que vendría a continuación. Y es que es del año 2006. Lane estuvo coleccionando material pu***** en su ordenador. Por lo visto solo utilizaba para consultar páginas fetichistas. Y relacionarse con otras personas interesadas en el BDSM. Especialmente varones que se vienen a sí mismos como dominantes o amos. Habla con varios hombres, comenta lo que está buscando. Y durante un año, no encuentra a nadie afín a ella. Sí, encuentra personas dominantes. A supuestos amos expertos. Pero al final del día, todos estos buscaban algo más tranquilo. Buscaban los típicos juegos, emociones moderadas. Pero en 2007 conoce a un hombre que lo cambiará todo. Y este es Arquitecto 72. Primero intercambian un par de mensajes. Y de ahí, pasan a los emails. El contacto entre ellos parece recurrente. Es muy constante. Y Elaine le llega a contar que tiene problemas de salud mental. Y a su arquitecto parece preocuparle. Asunto, espero que te encuentres bien. Asumo que intentas mejorar y mantenerte alejada de lo que hacemos juntos. Para que lo sepas, siempre pienso en ti. Y espero que estés a salvo y que no sufras demasiado por dentro. 19 de septiembre de 2008. Hasta aquí, todo bien. Pero la relación iba más y la policía no tenía archivos. Faltaban muchas fechas, muchos datos. Y se dieron cuenta de que alguien había borrado muchísimos archivos. Con lo cual, valiéndose de un programa, recuperaron todos los que pudieron. Entre esos documentos, había imágenes de Elaine completamente desnuda y llena de cicatrices. Tiene cortas en los brazos, en el vientre. Y tenía fotografías de mujeres que parecían muertas. Había escritos en los que ella misma relataba como una mujer era secuestrada, torturada y adesinada. Y en 2010, firmó un contrato de esclavitud con arquitecto. Las cosas se ponían cada vez peor. Y notaron que tanto en su iPhone como el teléfono Nokia, había conversaciones con un sujeto que podía ser arquitecto. No queda claro de qué teléfono rescataron todo esto. Pero lo que sí sabemos es que intercambiaron las siguientes palabras. Soy un sádico. Disfruto mucho del dolor ajeno. Deberías ayudarme a infligirte dolor y ayudarme con mi fantasía. Quiero clavar mi cuchillo en la carne mientras estoy exceso. La sangre me... Y me encantaría apuñalar a una chica en algún momento. Si alguna vez quieres morir, prométeme que podré hacerlo. Al principio parece que Elaine estaba a gusto con esto. Le gustaba hablar de la muerte, del dolor, de las heridas. Le gustaba todo ese rol, pero con el tiempo, cierto. Y cada vez que ingresaba en el hospital, parece que a este hombre no le hacía ni pizca de gracia. No le gustaba no poder controlarla, no poder vigilarla, no poder darle órdenes. Y constantemente le recordaba sus tendencias suicidas. Me hubiera encantado haber sido yo quien te apuñalase. Lo voy a hacer. Tienes que ayudarme. Claramente esta persona quería hacerle daño. Por lo que la policía intenta rastrear el teléfono desde el que mandan los mensajes. Y es ahí cuando llegan a un callejón sin salida. Porque resulta que es un número prepago que fue comprado con un nombre falso en 2011. Para intentar avanzar, interrogan a los seres queridos de Elaine. Por si alguien puede saber quién puede ser. Pero una vez más, no encuentran nada. Así que tiran por los mensajes que el teléfono Nokia ha estado recibiendo. Pero una vez más, se encuentran con lo mismo. En ese Nokia únicamente hay un teléfono registrado. Y el nombre de este es Amo. Tiran por ahí, intentan rascar. Y otra vez, es un teléfono prepago registrado con un nombre falso. Está claro que ese Nokia es un teléfono de esclavo. Elaine era la esclava. Y seguramente Arquitecto era el Amo. Todo esto es bastante lioso. Pero aún así la policía no puede parar aquí. Tienen que buscar más datos, más pistas. Y deciden tirar por dos vías más. Lo primero que hacen es pedir todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la calle de Elaine. Pero esta vez, no solo las de un día. Sino más bien, las de seis meses. Son un total de 5.300 horas. Y descubren que en varias ocasiones, en ese tiempo, el mismo hombre fue a su casa. Siempre que pasaba delante de la cámara, se tapaba la cara. Pero en una ocasión, se olvidó. Intentan hacer zoom, poner la imagen más clara. Pero aún así, no saben quién es. No captan bien su rostro, los detalles. Y al no poder saber quién diablos es, crean otra línea de investigación. Y esta es revisar punto por punto todos los mensajes. En esas conversaciones, tiene que haber una clave. Una pista de quién es, dónde vive, con quién, en qué trabaja. Y gracias a esto, descubren detalles realmente interesantes. Descubren que arquitecto está casado y que tiene dos hijos. Pero que además, es fan del aeromodelismo. De hecho, el 22 de mayo de 2012, participó en una competición celebrada en Dublín. Y quedó en quinto puesto. Busca los documentos, la lista de participantes. Y ven que en el quinto puesto, hay un hombre llamado Graham Dwyer. Graham Dwyer era un arquitecto de éxito. Nació el 13 de septiembre de 1972, en Vandon, Irlanda. De él se sabe que era hijo del matrimonio de Susan y Sean Dwyer. Y que tenía tres hermanos. Tuvo una infancia normal. Y desde siempre fue un niño muy popular y querido por todos. Sin embargo, tuvo algunos problemas. En 1990, él formaba parte de un grupo de rock. Y aparentaba ser perfecto. Es así como atrajo la atención de una chica llamada Emma Maxie. Ella quedó impresionada por su gran talento. Y de inmediato, empezaron a salir. Pero pronto se dio cuenta de que algo no cuadraba. Él empezaba a consumir éxtasis y LSD. Y tenía ataques de ira constantemente. Aún así, Emma estaba enamorada. Y siguió con él. De hecho, tuvieron un hijo. Y él le pidió matrimonio. Pero cada dos por tres, seguía con los ataques. Llegando a golpearla en varias ocasiones. E incluso, a montarle escenas de celos. Tenía celos de la familia, de los amigos, de conocidos. Hiciera lo que hiciera Emma, parecía estar mal. Y entonces Graham le confesó que tenía fantasías. Relacionadas con apuñalar a alguien. Mientras tenían relaciones. Es en este punto cuando decide dejarlo. Se va con el niño a casa de sus padres. Toma distancia. Y Graham rehace su vida. De hecho, al poco tiempo, sale con Gemma Dwyer. Y en tan solo unos meses, se casan y forman una familia. Según Gemma, con ella se comportó de forma excelente. Era el marido perfecto. La respetaba muchísimo. La trataba como una reina. Y en ningún momento expresó sus deseos oscuros. La vida de este hombre era aparentemente perfecta y rutinaria. Se levantaba temprano, iba al trabajo, hacía sus cosas, volvía a casa. Siguiendo a este hombre 24 a 7, la policía no notó nada extraño. Por lo que tomaron una decisión un tanto arriesgada. Y es que rastraron la ubicación del teléfono Nokia. Y vieron que el día de los hechos, viajó desde Galway hasta el parque de Shangana, en Dublín. Con esta información, pinchan el teléfono de Graham. Y ven que en las mismas horas, más o menos, hizo el mismo recorrido. Para tenerlo más claro, busca las cámaras de vigilancia de la autopista por la que pasó su coche. Y en efecto, lo captan a él y a su vehículo. Con lo cual, en octubre de 2013, lo arrestan y lo interrogan. Durante varias horas, el sujeto lo niega todo. Niega conocer a Elaine, haberla visto alguna vez, saber algo de ella. Y aunque le muestran todas las pruebas, el tipo lo sigue negando. Dice que el de las grabaciones no es él y que ese no es su coche. Sí, la matrícula parece la misma, pero según él, no es la suya. No para de negar lo evidente, así que finalmente le piden una muestra de ADN. Y descubren que ésta coincide al 100% con la encontrada en el colchón de Elaine Nohara. Así que el 18 de octubre de ese mes, lo acusan formalmente del asesinato de esta mujer. El juicio comenzó el 22 de enero de 2015. Y para éste habían recopilado una gran cantidad de información. Había en total de 5.300 horas de imágenes. 2.620 mensajes de texto. Casi 500 personas fueron entrevistadas. Más o menos tenían 700 declaraciones. Y 511 informes policiales. Había muchísima información, pero aún así, el abogado defensor, Remy Farrell, dijo que no era suficiente. Que nada vinculaba directamente a Graham Dwyer con Elaine Nohara. Además, recordó al jurado que Elaine tenía depresión. Se pudo quitar la vida. Y además, la causa de la muerte no estaba clara. Su cuerpo ahora eran solo huesos. Y saber cómo murió era una tarea imposible. Sin embargo, el fiscal Sean Waring dijo que la evidencia era aplastante. Graham quería matar a Elaine. Tenía deseos de ello. Y aunque ella en varias ocasiones dijo que no quería morir, él insistió. La manipuló durante años, la sometió. Y las últimas conversaciones mantenidas entre ambos, demostraban todo lo que estaba diciendo. 16 de agosto de 2012. Si te pasa algo, ¿quién sabe de mí? Nadie realmente. Saben que me gusta el BDSM y conozco gente. Ok, mantengámoslo de esa manera. 17 de agosto de 2012. Ayer hice un gran paseo por las montañas de Dublín. Hay un montón de caminantes solitarios ahí arriba. Hay una única ruta de regreso sin cámaras. Y estoy convencido. Muy emocionado. Vamos al bosque. Te quito la ropa. Te apuñalo. Te entierro. Y dejo tu ropa en el coche cerca del mar. Por la noche. Parecerá que te ahogaste. Por favor, no menciones matarme por un tiempo. Solo hasta que vuelva a la normalidad. Está bien, pero el castigo de esta noche será pretender hacerlo de verdad con alguien. ¿Entendido? Está bien. Gracias, señor. 22 de agosto de 2012. Deja tu iPhone en casa. Trae únicamente el teléfono esclavo y las llaves. La hipótesis principal es que Graham manipuló a Elaine. Se ve que estaba mal, que estaba deprimida. Y constantemente intentaba mejorar. Pero él le ponía trabas. Si era ingresada, él la castigaba. Y el 22 de agosto decidió ponerle fin a todo. Preparó lo que él creía, el crimen perfecto. Pide que deje su móvil en casa. Que no le diga nada a nadie. Y que únicamente agarre el teléfono esclavo. Y una vez en las montañas, la mata y se deshace de todas las pruebas. Se acerca al embalse, tira las esposas, las cadenas, las máscaras. Todo lo que pueda incriminarle es lanzado al agua. Y a partir de ahí continúa con su vida como si nada hubiera pasado. El 27 de marzo de 2015, Graham Dwyer fue condenado. En un verdicto unánime, a cadena perpetua. Pero desde entonces este sujeto ha estado luchando para que le hagan un nuevo juicio. Ya que según él, se consiguieron algunas pruebas de forma ilegal. Y es que entre otras cosas, pincharon su teléfono. Sin embargo, aún no hay más información. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que este caso tendrá segunda parte? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero corazón que os haya parecido tan interesante como a mí. Y que sea así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. La cual es la siguiente. ¿Creéis que Elaine realmente consintió el último ataque? Y la palabra secreta es, es... Hueso. Deja hueso aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas. Enlace directo donde conseguir mis libros. Entre ellos España Hechizada, que salió en 2021. Y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y... Sí. Puede que esté en directo ahora mismo. Y perfecto con los cambios, las novedades y multidechadas más. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.